Hola chiquitos, buenos días. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a empezar con nuestro repaso de comunicación y lenguaje. Recordemos que hoy tenemos ese parcial y tenemos también el parcial de caligrafío. Va a ser a las 10 de la mañana. Yo les voy a mandar el link vía Zoom para que se puedan conectar. Vamos a empezar viendo un video. ¿Para qué nos sirve estar viendo videos? A ver si se acuerdan qué fue lo que les comenté ayer. Para oxigenar nuestro cerebro, ¿verdad? ¿Qué es oxigenar nuestro cerebro? Que nuestro cerebro se distraiga de cosas y pues se concentre en otras cosas que sean mucho más ajenas a las clases. Y de esta forma podemos pensar mejor. Vamos a ver curiosidades del cerebro. ¿Sabías que el cerebro no duele? Si nos pincharan en el cerebro, no sentiríamos ningún dolor porque el cerebro. No te pongas de los nervios. Cuando tenemos estrés, es decir, cuando estamos muy, muy nerviosos, nuestro cerebro encoge, se hace más pequeño y funciona peor. Así que, ya sabéis, hay que relajarse. Cuando estemos en situaciones así chiquitos de que nos estamos con problemas, nos sentimos cansados, estresados, lo mejor, como dice acá, es relajarse. Pero otra cosa que podemos hacer es tomar agua porque el cerebro necesita despejarse. Si nosotros no podemos ver un video de curiosidades para que nuestro cerebro se concentre en otras cosas, lo ideal es tomar agua para que de esta forma el cerebro reciba la oxigenación que le está haciendo falta. ¿Sabéis cuánto pesa nuestro cerebro? Pues pesa un kilo y medio. Yo la verdad es que creía que pesaba mucho menos. ¿Oís? Es la risa. La risa es buenísima para nuestro cerebro. Cuando nos reímos, nuestro cerebro también se alegra y nos hace pensar con más claridad y ser más positivos. Así que, todo el mundo, a reírse. El cerebro nunca descansa. Cuando dormimos, nuestro cerebro sigue activo y gracias a él, nuestro corazón sigue latiendo y nuestros pulmones respirando. Respirando Es increíble el cerebro humano ¿A que sí? Pues para que funcione bien Tenemos que hacer Mucho ejercicio físico Y mental Cuanto más utilizamos el cerebro Mejor funciona Adiós amigos Hasta el próximo vídeo de Happy Learning TV Bueno, ya vimos que Hay que oxigenar nuestro cerebro Para que funcione de mejor manera ¿Verdad? Algo muy importante Cuando se han ido a dormir De repente ustedes están Empezando a dormirse Pero de repente Pegan un brinco ¿Verdad? Eso es porque El cerebro cree Que uno está dejando de respirar Pero en realidad uno se está relajando Tanto Que se desconecta completamente ¿Verdad? Entonces el cerebro Como piensa que uno está dejando de respirar Manda ese impulso Para que nosotros sintamos Como que nos vamos a caer Para que nos despertemos Y empecemos a respirar Bueno Ya que vimos ese pequeño Vídeo introductorio Vamos a empezar entonces Con nuestra clase de hoy Como repito El repaso de comunicación y lenguaje Vamos a escribir la fecha Hoy es Seis de octubre Del dos mil veinte ¿Qué temas tenemos nosotros Para estudiar en comunicación y lenguaje Que entran en el examen? Primero Tenemos los antónimos ¿Qué son los antónimos? Recordemos Los antónimos Son las palabras Que significan Lo opuesto A lo que queremos decir ¿Cómo así? No entendí Si yo digo noche ¿Qué es lo contrario a la noche? Es el día ¿Verdad? ¿Qué otro ejemplo podemos poner? Si yo pongo salud ¿Mi antónimo cuál sería? Si tengo salud Lo opuesto a salud es Enfermedad Mientras que como recordamos Los sinónimos Era decir Las mismas Referirnos a una misma cosa Pero con otras palabras Ejemplo Pelota balón Que es lo mismo Acá como hacemos énfasis Significa completamente lo contrario ¿Qué otro antónimo podemos mencionar? Blanco negro Y así podemos enumerar Una cantidad bárbara Alto, bajo Gordo, delgado Obeso Esbelto Limpio, sucio Sol, luna ¿Qué otra cosa? Limpio, aseado Y así Podemos mencionar un montón ¿Verdad? Pero ahorita ya no se me ocurren otras más Sé que hay muchas más Porque hay muchas más Pero sí Esos son algunos de los ejemplos ¿Qué van a trabajar ustedes con los antónimos? Los seis antónimos que tenemos acá Ustedes van a trabajar Seis oraciones Recordando Oraciones inician con mayúscula Y terminan con punto ¿Sí? Entonces escriben seis oraciones Utilizando estos seis Continuamos Tenemos también el uso de las letras MB Y MP ¿Sí? ¿Y qué les decía yo para esto? Que tenemos que pronunciar bien Nosotros tenemos que hablar bien Tenemos que escuchar bien la pronunciación Para saber si está bien dicha la palabra Por ejemplo Tengo la palabra Conversión O Conversión ¿Cuál será la forma correcta de pronunciarlo? Sí, es que ustedes tienen que hacer una conversión O digo Ustedes tienen que hacer una conversión No, ¿verdad? Si dice conversión Con N Entonces tenemos que poner mucho oído A cómo estamos pronunciando las palabras Para saber cómo es que van escritas Si van con MB O llevan N y V, ¿verdad? O bien si lleva MP ¿Cuál otro ejemplo podemos poner con MP? Campamento No digo yo En el campamento Hay muchos juegos Digo en el campamento Hay muchos juegos Entonces tenemos que Cómo repito Y se van a cansar de ver quizá eso Hablar bien Nuestra dicción Nuestra pronunciación Debe ser bien clara Para entender Qué es lo que estamos diciendo Porque muchas veces Nos hemos dado cuenta Que de repente Alguien viene y dice Sí, es que fíjese que no es Y empieza a hablar lo más quedo Quedo significa callado O como dicen normalmente Vamos a poner un ejemplo Cuando ustedes los han regañado En alguna ocasión Y para ustedes Ese regaño Es de forma injusta Entonces ustedes Empiezan a decir Ay mi mamá Que no Y empiezan a hablar Entre los dientes Cuando hablamos Entre los dientes Estamos haciendo Una mala Pronunciación Por lo tanto No estamos escuchando Si lo estamos diciendo Bien De repente Estamos diciendo Ay sí Es que no 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 me hubiera regañado Si yo no hubiera Ay No, vamos a poner otro ejemplo Sí, es que Hay gente que habla así Y no es lo correcto Sí, es que a mí Nadien O nadie Me comprende Cuando sabemos Que se dice nadie O cuando dicen Hayga Sí Ojo Eso no se dice Está mal dicho Y de hecho Yo acabo de hablar mal también Porque les dije hubieron Y eso no existe Se dice hubo ¿Verdad? Entonces son cositas Que tenemos que ir corrigiendo O cuando decimos Ay qué alegre Que comiste Agregar la S Al final Está mal Entonces por eso les digo Que tenemos que poner Mucho oído En cómo es que estamos Pronunciando Y hablando Para no cometer Esos errores A la hora de hablar Y de igual forma A la hora de escribir Tenemos que La vez pasada Cuando vimos esta clase Les dije yo Ustedes tienen que ver La palabra Y ver de qué forma Se ve más bonita Escrita Porque a veces Uno lo escribe Y dice Ah no De esta forma Se ve mal escrito Entonces tenemos Que poner atención En eso Vamos con otro ejemplo Para palabras Con MV Y MP Tenemos el ejemplo También de Combinación 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 Ay qué linda Esa combinación De zapatos Con pantalón Que tienes Combinación Con MV Con MP Qué bonita es la composición Que acabas de crear Tal vez hay música Tal vez a él le gusta escribir Y de repente escribió un poema O está escribiendo un libro Verdad Qué bonita esa composición Me agrada ¿Sí? ¿Comprendemos esto? Ahora vamos a ver El uso de C Y de Z Que caemos a lo mismo ¿Verdad chiquitos? De ir pronunciando De forma correcta Con C Sabemos que si tenemos Una palabra Que termina en Z A la hora de hacerlo plural Lleva C Lleva C Peces ¿Qué otra regla existe en la C? Que dice que si la palabra termina en cecillo También lleva C Ejemplo Vamos a hacer de los peces nuevamente Pececillo ¿Sí? Va con C ¿Qué otra nos está diciendo? Si termina con Cito O con Cita Hay excepciones Como les decía Pero Las palabras con excepciones Las vamos a ir conociendo Conforme vayamos aprendiendo Muchas más palabras Lo ideal para conocer más palabras Es utilizar el diccionario Que como bien sabemos Ahí encontramos muchos significados Entonces ¿Qué Podemos poner de ejemplo Terminado en Cito Y en Cita Pensemos En Cito Y en Cita Podemos escribir Cafecito ¿Verdad? Y no nos olvidemos De la tilde ¿Sí? Así es Para usar La C Ahora ¿Qué utilizamos Para la Z? Para Z Ojo Se me olvidó Una de la C Si la C Está al inicio Es decir Si La palabra que vamos a decir Es Cisne Cine Cereza Sabemos que empiezan Con C Hay excepciones Si Hay excepciones Pero Realmente son pocas Un ejemplo puede ser Si Ya que sabemos Que va con S Ahora vamos a ver Con Z Con Z Sabemos que Dice una de las reglas Que debe determinar La palabra enizo O en Perdón Eniza O enizo Un ejemplo es Ceniza De hizo De hizo Enizo ¿Sí? ¿Qué otra de las reglas Estaba en Z? A ver Recuérdemelas Porque a mí se me olvidaron Se me olvidó Cuáles eran Las otras dos reglas Para la Z Entonces ¿Cuál va a ser Su ejercicio? Escribir Las dos Las otras dos Reglas De uso De la Z Y me escriben Un ejemplo De cada una De las reglas Porque solo son Tres reglas Aquí ya les escribí Una Faltan dos Esto va Para el uso De la Z ¿Sí? ¿Se acuerdan también Que tenemos Palabras mágicas Para hablar Para hacer una conversación Amigable ¿Cuáles son esas Palabras mágicas Para hacer la conversación Amable O amigable? Recuerden que tenemos Las palabras formales E informales Pero al final No las vamos a tomar Como formales E informales Sino que como Palabras amigables O palabras mágicas Independientemente Si son formales E informales Pues Deben utilizarse Para tratar De hacer una conversación Muy amena Y bastante amigable ¿Cuáles podemos mencionar? Gracias Buenos días Buenas noches Buenas tardes De nada Por favor Mucho gusto Y en fin Podemos encontrar Muchas palabras De esas Que son amigables ¿Verdad? Y lo importante Es saberlas usar Para que la conversación Se vaya dando bien ¿Se acuerdan del ejemplo Que vimos en el video Ahí con los crayones? Que llegaba el nene Y solo decía Yo quiero el azul Y no lo pedía Por favor Entonces ¿Qué pasó ahí? El error estaba En que no se estaba Utilizando palabras Amigables Sino que simplemente Él Exigía las cosas Porque creía que solo Con exigirlas Ya las iba a tener Pero sabemos Que no es así Que debe haber Una palabra amable Para que las personas Se sientan bien Y nos puedan ayudar También De igual forma No estoy diciendo Que solo ustedes Sino que eso Debe ser también De las otras personas Hacia nosotros Es decir Si llega alguien Y nos dice ¿Me prestas el lápiz por favor? Usted se lo entrega Y le dice Aquí está ¿Qué es lo que debe contestar él? Debe contestar Un gracias ¿Verdad? Entonces nosotros Damos de respuesta De nada Entonces Fluye de esa forma Una conversación amigable ¿Comprendemos eso? Vamos a ver Si está grabando Y si está grabando Bueno Si me permiten Un momento Porque nos falta Un tema Por repasar Que es Ilegal Como les decía Nos falta Un tema Por repasar Que es La idea global Y la idea principal Recordemos ¿Qué es la idea global? La idea global Es leer La lectura O ver el video De forma completa Y saber En pocas palabras De qué se está hablando Mientras que La idea principal Es obtener Valga la redundancia La idea principal De cada uno De los párrafos O si estamos viendo Un video Ir pausando el video Para ir Obteniendo ideas principales ¿Recuerdan cuando vimos Lo de La jirafa enferma? El video De la jirafa enferma Que hay Ahí nos hablaba De una idea global Pero también Nos hablaba De una idea principal Y también Cuando vimos El cumpleaños De Andrea ¿Se acuerdan Que lo vimos En el cuaderno En el libro Perdón De comunicación En el libro ¿Visteis? Bueno En esta ocasión Vamos a utilizar Nuestro libro De lectópolis Vamos a Leer la página 47 La lectura Se llama Corrido a Honduras ¿Qué van a hacer Ustedes con esto? No van a escribir Nada Van a tomar El crayón Amarillo Y Y De cada uno De los párrafos Van a Subrayar La idea Principal Van a Subrayar La idea Principal ¿Qué van a hacer Para encontrar La idea Global? Muy bien Para encontrar La idea Global Ustedes En esta parte De acá abajo Del libro Van a escribir ¿Cuál es la idea Global? De esta lectura Entonces Vamos a escribir En la parte Inferior Escribir La idea Global En esta parte De acá Repito En esta parte De acá abajo Van a escribir Ustedes La idea Global Con Crayón Amarillo Van a Subrayar La idea Principal De cada uno De los párrafos Son Cinco párrafos Y esa Y esa sería Su tarea Para Hacer Esto Como un Repaso Adicional A esto Siempre En la página 47 Corrido A Honduras Ustedes Van a leer Por minuto Recuerden Que estamos Leyendo Palabras Por minuto Y de forma Global ¿Qué significa Esto? Que tienen Que contar Cuántas Palabras Leyeron Por minuto Anotarlo En la parte De arriba Y en cuánto Tiempo Leyeron La lectura Completa ¿Sí? Y eso sería Todo Para trabajar Hoy chiquitos Voy a mandar El link Para nuestro Parcial Y no olviden Portar Su uniforme Tener ahí El cuadernito Y vamos a utilizar También El libro De lectópolis Entonces Tiene que tener Listo Todo eso Para que No Andemos Corriendo Buscándolo ¿Verdad? Entonces Repito Para el examen Deben portar Su uniforme Tener el libro De lectópolis Tener el cuaderno De comunicación Y lenguaje Y el de caligrafía Adicional a eso Tener listos Los crayones Y sus lápiz También borrador Si es necesario Borrar ¿Verdad? Y eso sería Únicamente Chiquitos Gracias Voy a ver Si hay alguna duda No habiendo dudas Eso sería todo Gracias 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 ¿Verdad? Gracias.